Bueno gente, estamos aquí y diréis, ¿cómo juego de armas esto que dice Illo? ¿Cómo que va a jugar un juego de armas? Pues sí, un juego de armas aquí en Shows of Evil, un momento, hay nada, dos, tres, cuatro, vale. Y diréis, ¿cómo hago eso? Pues con el chicle de combate turbulento. Aquí tengo la carta. Vale. Voy a coger el humillador que ya tengo. No voy a abrir mapas, solo voy a abrir unas cuantas cosillas. Voy a abrir con el modo bestia unas cuantas cosas. No voy a abrir mapas, voy a abrir a tu madre. Hola. Tu madre. Estamos otra vez con Roberto. Roberto, te ha salido en todos los vídeos de Shows of Evil, te senté especial. Bueno, no, menos en el Node 2, que ahí salió Álvaro. Y justo fue esa partida, en la que el que inició esta dicha quedó sin querer. Se ha quedado tocado, ¿eh? Dice que hasta el de RC4 que a lo mejor no juega más. Por la del clan. Se ha quedado muy tocado, tío. Que es un normal. Ah, pues sabes lo mejor que al mono en bici, ¿vale? Le han baneado y la enrenita la estadística en el multijugador. ¿Qué dice? ¿La han baneado? ¿Por qué? Por hacer boosting. Pues yo lo he hecho un montón de veces con el Álvaro y no pasa nada. Pero no lo habrán reportado. Aquí sí lo han reportado. Bueno. Voy a hacer el ritual, ¿eh? Ritualet. Me tomo un poco, sí. Y no me tienen una bebida nueva, eso me ha decepcionado. Por parte de Treyarch. Bueno, no se sabe, a lo mejor hay alguna... Bueno, literalmente se ve bebida nueva. Bueno, sí, pues... Sí, se considera bebida nueva. ¿Qué? ¿Te voy a la comida? Vale, pero no recuerde, Roberto. No, tranquilo. Que yo sigo aquí... Que cuando saque el chicle de combate turbulento... Vamos a darle caña, ¿no? A eso. Al juego de armas. Y así, bueno, eso lo hagan todos los mapas. A ver si salen armas especiales de este mapa. Que me parece que salen mejoradas, creo. No lo sé. Eso sí que no ha caído. Si salen mejoradas o no. ¿Sale ventajadito? Pues mira. Mejor que mejor. ¿Por qué hacerte caso? Zombie, ven pa' acá. Te agajo. Aunque mejor que no. Si salen ventajadito, mejor que no lo cojo. Me apribe al cultivive. Cojo el combate turbulento. Si sale... ...ventajadito no lo cojo. Y ya está. No voy a hacer que le diguemos. Nada, esto es ventajadito. Justo lo digo, justo sale anda. Tengo once ventajadito, como veis. Y eso que gaste uno y... ...bueno, pelando roble, pues no pierdo chicle. Eso está bien. Zombies. Munición máxima. Munición gratis. ¿De dónde demonios ha salido? A ver si va a sonar una ronda ya. Bien, pasamos a la ronda. Y a ver si en la ronda... Y a ver si en la ronda 3 sale el combate turbulento. Hay que explorarlo y explorarlo, ¿vale? Vamos a tirar el chicle. No apagamos más puertas. Con lo que tenemos ya está bien. Esto... No, esto... Eh... La simple vista, pues, adentro mismo. Combate turbulento. Vamos a intentar sacarlo. Y si palmo, pues eso. Pero, cabla. Y esto me gustaría hacerlo en todos los mapas. Para que veáis... ...las armas que hay y tal. Y no sé si sale mejorado. Creo que sí sale mejorado. Y si te sale... ...que puede salir el... ...el de este, el arma oficial de Marwa. Ahí va, eso sí que no lo sé. Yo sigo aquí haciéndome puntillos con los tiritos. Verdad que sale en ronda 5. En el combate turbulento. ¿Cuánto tarda el combate turbulento? No sé, quedan unos cuantos minutos. Está guapo el chicle. Y si palmo, pues nada. Aperar el cable. A ver, chicle, ¿qué me das? Esto se ha puesto rojo, dale a lo a ver. Chicle verde, esto es combate turbulento, fijo. Ahí está. Combate turbulento. Dracon. Ah, no, no me lo has dado mejorada. Qué rabia, tío. Esto es como una especie de juego de armas. Está guapo el chicle, ¿no? Hostia, manoware. Va cambiando muy rápido, ¿no? Ay, no se te gasten las balas. Se te gastan las de... ...las de reserva. No hace falta que recargues. Cambio de arma, cuba. Venga, vamos, vamos. Y sin recargar. Cierra un sonidito antes de cambiar de arma. 48 dredge. No me saldrá ni la contrabandista siquiera, que es la arma especial de este mapa. Una de las especiales, o sea, de las que solo salen en este mapa. Last ten. HPK. Muy bien. Pasamos del grandadio un porta, vamos a aguantarlo. Vesper. No, vamos a aguantar por dos. Venga, venga, vamos. ¿Dónde es Liberlula? Gorgon. Bueno, lo cojo ya que me van a empezar a lefar. Cambio de arma, M8. LKR. Munición. Está muy guapo este chicle, eh. Me encanta. K.N. Tú, que no me sale contrabandista, tío. Para enseñar, por lo menos. Aunque, bueno, me ha quedado un puñado de chicle todavía. Contrabandista, aquí está. Y no voy a poder usarla porque no voy a zumbi. Bien, bien. Y no sé si sale el ciervo apoticón, este de huevo que saliese. Dingo. Y tampoco salía Raygon. Va, máquina de muerte, ¿sabes? Eso, para que el over coge, si estoy aquí. Ya hemos vuelto. Con esto. Me ha salido ya la contrabandista. Lo que pasa es que me tiene que cambiar la... V, que diga. Vamos cambiando de arma. Si me hubiese salido una ronda más baja, sería más fácil. BRM. ARGUS. KRM. Lo malo es como toca armas de mierda. Ahí ya sí que estoy jodido. Eh, Haymaker. Siguiente arma. ICF. Va cambiando, no se repiten, creo. Se repiten solo si... Si... Ya he cogido todas. BRECHI. Como veis, las tengo todas con el camuflaje este creado por mí. El hexágono rojo también. Todos los accesorios, las tengo petas. Faro. Raygon todavía no ha salido ni cierta boticón. Yo creo que saldrán de las últimas, puede ser. O que no salgan del tilón. Que bueno estaba mi comida. K&N, se ha repetido armas. Ander. Ay, Dios. Cuidado. Ahí, LK. Ya está bien. No, todavía matan. Voy solo con el creepypile. Se está gastando el chicle. Weaver otra vez. Ahora esto solo se repite. Vale, cuidado. Bien. K&N otra vez. Se ha repetido otra vez. What the... No queda mucho chicle. A ver si sale la contrabandita otra vez. Weaver otra vez. Amazing. Que es K&N y Weaver ahora todo el rato. K&N otra vez. What? Pues casualidad. O es que ya solo se repiten esas dos. Dingo. Ah, pues ha sido casualidad. Por el culo te la inco. What? ¿Me han dicho Dingo? Sí. Por el culo te la inco. Y el chicle se va a gastar dentro de poco y entonces pelaremos cable. Me despidire. Y pelare cable para no perder el chicle. Para otra vez. Anda, mira. Si da tiempo a que esto se ponga molado y todo. Ay, no es Marwa. Ay, no. Envuelvo con la pistolita del principio. Pues bueno. Antes de que se lie parda. Deciros eso. Que espero que os haya gustado el juego de armas aquí en South of the Evil. Ya lo ha de The Giant. Y en el que esté más vas. Así que me van a matar. Y nos vemos en la próxima. Adiós.